METIÓ EL PRIMERO Metió el primero yo, vamos con el segundo Yo, a METIÓ PRIMERO y a después Tomá, RIFLE METIÓ EL PRIMERO Yo lo sé, vamos con el segundo No, vamos con el segundo Stop, pooh! Riding in the Maybach, but I'll never use the shape Thought you'd call me like it, but I'm with the whole game On the NBA, shit, linked up with the glow game Now I'm just basic, two large ones want some bread Passé ahora para Terra, con el cháver con el cháver Hellcat Chargers, press the button near the ring Terra desde el eco hasta fuera, de un brilloso de cristal Gole, chico, 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 chico